¡Ey, Ocaña! ¡Gopetón! Y aquí, de arrena la tropa, tú, mira la tropa, mira la tropa Mira, 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 mira el maquis La tropa mandunguilla, tú Mandunguilla, mandunguilla Mira toda la tropa, mira la caña aquí, va, vamos, toda la tropa, vamos Caña, 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 vamos Venga, Ocaña, caña, vamos ¡Gopetón! 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 ¡Borro, palacas y la porfa! ¡Borro! Eh, estamos a Barcelona, ¿no? ¿Barcelona? No, no, estamos a Budapés ¡Borro, palacas! ¡Estamos a Budapés! ¡Borro, Budapés! ¡Ey, Pacol! Mira la tropa mandunguilla, tú, los más burros del mundo ¡Pacol! Mira, nena, para el cul, la otra, para el llevado ¡Mandunguilla! ¡Aquell mandunguilla! ¡Venga, home, burro!